Música Avellaneda recibía todo el entorno del ciclismo de Criterium para la primera fecha de la Copa Buenos Aires Provincia 2014 Hola, buenas tardes, bienvenidos a Avellaneda esta carrera que nos espera, que va a ser muy linda, mucha gente que ha venido y bueno, estoy con el staff de mi equipo los más chiquitos del equipo están preparando las cosas acá están nuestros asistentes, papá de Walter nuestros mecánicos, la familia que siempre nos ayuda el técnico que hay que tener cuidado porque nos está mirando que es el Pampa Ferrari así que bueno, preparando todo para lo que va a ser este y esta es la futura generación y bueno, este es nuestro staff y bueno, tratar de hacerlo mejor hoy agradecer a todos nuestros patrocinadores Provincia, Nico Scioli, Daniel, que siempre están apoyándonos la firma y bueno, ustedes, Barney, vos que siempre estás atrás de nosotros y bueno, el gusto de reencontrarnos cada fin de semana Avellaneda entonces con Guido Palma y con Nico Scioli posando junto a los cascos naranjas se preparaba para la batalla de la primera categoría de la elite con los Buenos Aires provincia y este enorme pelotón donde estaba también el Buenos Aires Ciudad el Indubai de rayas blancas y negras el Italo Mar el equipo Esco Agroplan con Gerardo Fernández siempre como figura y la Avenida Roca en Avellaneda primeros momentos de este gran premio primer gran premio de Avellaneda también denominado primera fecha de la Copa Buenos Aires Provincia el payaso bicicleta la gente de Bragado y la fila que empezaba a ponerse contra el borde en estos primeros movimientos de la Copa Buenos Aires Provincia 2014 los sembrines especiales iban a ser el condimento intermedio 400 pesos al ganador de este por eso empezaban a acelerar los del Buenos Aires Ciudad sin embargo Federico Vivas pasmosa tranquilidad para pasar al frente en la meta el chico de Saladillo los cascos naranjas el nuevo pibe de oro el Saladillo que tendrá seguramente gran rival en su barrio en su ciudad Cebatolosa de los cascos también Sprinter y la rivalidad que puede surgir en Saladillo como alguna vez fue en Chivilcoy Antogna Gariboldi y otros tantos duelos de las diferentes ciudades de Buenos Aires y justamente el Buenos Aires Ciudad era el que intentaba quedarse con este embalaje sin embargo Sergio Fredes el del Indubai corriendo con la blanca y negra por la parte interna es decir la que estaba pegada al boulevard se quedaba con esa premiación Matías Medici era el que se ponía al frente unos cuantos a rueda y ya poquito y van perdiendo público el pelotón nuevo toque de campana había que estar atento a un nuevo sprint porque después de cada uno de estos podía surgir el contraataque Federico Vivas que venía por los 800 estaba también Julián Gaday sin embargo Vivas se lo quedaba vean como pasó al frente aquí prácticamente desde la cuarta colocación estaba Diego Langoni el sprinter del equipo del cabezón Roberto Braghetti sin embargo Vivas capturaba esa premiación y ahí fuga amigos con Lopardo con Müller para el sindicato de empleados públicos de San Juan con Diego Langoni el sheriff que se reía para la cámara aquí Lopardo y para el Buenos Aires Provincia Marquitos Crespo también estaba el indio Melibilo gente del Buenos Aires Ciudad Elvio Alborzen eterno sobre la bicicleta para el Italo Má también estaba Sebastián Trigini y el grupo conseguía ventaja como para rodar confiado adelante aquí se venía el grupo perseguidor estirado por el Esco Agroplan y el catino Juan Manuel Aguirre leyenda del ciclismo del litoral este es Quido Palma mientras vemos imágenes sobre la bicicleta de Walter Pérez se venía un nuevo embalaje por 400 la fuga mantenía su lugar y era Elvio Alborzen el que solitario iba por los 400 ahí estaba Alborzen el resto del grupo neutralizado volvía a intentar el equipo del Ciego más atrás también el Italo Má breve corte y ya seguimos con la elite de la primera fecha del Buenos Aires Provincia 2014 la fuga la fuga del Ciego